Las Guepardas Fútbol iniciaron con el pie derecho a la temporada al vencer 42 puntos a 7 a las guerreras de la Ciudad de León en la primera liga de la temporada de primavera 2023 de la Liga Extrema de Fútbol Americano. La primera anotación de Guepardas fue a cargo de Carla Villeda, la flaca, quien interceptó un pase y con 7 yardas por delante se enfiló hacia las diagonales, lo que abrió el marcador. Lamentablemente, para su causa, la conversación del punto extra no sería efectiva. Iniciando la segunda mitad vendría la respuesta del conjunto oriundo del estado de Guanajuato cuando una combinación entre Ana Leticia Landini y Cintia Vázquez dio resultados favorables y lograron hacer daño a la defensiva gueparda, que hasta ese momento había hecho un partido impecable. La última anotación del partido sería cargo de Lu, quien encontró espacios entre los bloqueos rivales y corrió 40 yardas para conseguir el 4-0 y sería por tercera vez en las manos de Dom, donde encontraría destino un pase de Paty Rivera para la conversión de dos puntos. Gracias. Gracias.